Hola, soy Maite Galvez y en la nota de hoy vamos a conocer a nuestras inspectoras. ¡Vamos con la nota! ¿Cuál es tu función dentro de la escuela? Mi función es estar dentro de un área del tercer piso que me toca a mí, estar al cuidado de los niños, cuidar los recreos, ver la parte administrativa también, ver algunas asistencias, llamar a los apoderados, ver el caso de accidente escolar. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? De mi trabajo, muchas cosas, me gusta todo. Me gusta estar aquí, me gusta estar con los chiquillos. Yo llevo aquí en este trabajo 29 años dentro del mismo colegio, más de 20 años sin dar deseo y después tuve la oportunidad de ascender a inspectora de patio. Y la experiencia positiva es que llegan los ex alumnos, rellenamos sus hijos para que, como ellos dicen, para que usted me los cuide como usted me cuidó a mí. Y eso a mí me satisface, pero enormemente me siento totalmente realizada con eso, porque siento que uno hizo un trabajo bueno. ¿Cuál es su función en nuestra escuela? Hola, yo soy inspectora de patio, llevo 10 años trabajando acá en este colegio. En la tarde yo hago otra función, que es sacar fotocopias, tener de todo listo a los profesores para el día siguiente. Además tengo que ver con el asunto de la asistencia diaria de los alumnos y el cuidado en general. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? A ver, yo siempre he dicho que mi trabajo no... Nadie es indispensable ni imprescindible. Pero cuando a uno le gusta trabajar, con todas las dificultades que pueda tener, se levanta para trabajar con los niños. Estar con ellos, enseñarles, quererlos y respetarlos. Y que la quieran a uno. Eso lo hace sentirse bien. Yo creo que lo más importante, el abrazo de un curso, el cariño de los niños, y ver que uno va enseñando un montón de cosas y que ellos lo hacen sentir que lo han aprendido. Estas fueron las notas de hoy, espero que les haya gustado. Soy Francisco Lizama, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!